Usaremos un papel o cartulina de 20 x 20 centímetros. Con una regla y cortaúñas haremos un doblez en diagonal. Doblamos, giramos la cartulina y hacemos otro doblez en diagonal. Doblamos también y vamos a marcar fuerte los dobleces. Vamos a ubicar la parte central y hacemos un punto. Por cualquiera de los lados vamos a cortar por una esquina con las tijeras hasta la marca central. Nos queda así. Esta parte derecha va hacia abajo y la parte izquierda hacia arriba. Y es aquí donde vamos a echar pegamento. Y lo pegamos aquí, de esta forma. Al final nos queda así. Y para este cuadrograma lo haremos en color negro. Para decorar usaremos pintura acrílica color blanco, también puede ser témpera. Y hacemos puntos en los tres lados simulando las estrellas. Ya que el tema de ejemplo es las fases de la luna. Empezamos desde abajo donde vamos a dejar un pequeño espacio al frente para poner el título. Y decoramos todo. Nos queda así. Y en total haremos cuatro piezas iguales. Ahora ponemos los títulos. Cuarto creciente, luna llena, los títulos miden 12 por 1 centímetro y medio, cuarto menguante y luna nueva. Diez formas de hacer títulos lo dejo en la descripción. Aquí tengo un molde que también dejaré en la descripción. Y cortamos por todo el trazo. Ponemos el compás en 4 centímetros para hacer un círculo de 8 centímetros. Y cortamos. Ponemos encima el molde y hacemos un trazo con el lápiz muy suave. Ponemos el lápiz en una cartulina y con una navaja o cúter raspamos la punta del lápiz. Y obtendremos el grafito en polvo. Luego con un hisopo vamos a colorear toda la figura que hicimos con el molde. Que finalmente es la figura que siempre vemos en la luna. Y en total haremos cuatro. Para el cuarto menguante hacemos una línea central con un poco de curva de esta forma. Rayamos el lápiz en una cartulina. Y con un papel higiénico sobamos aquí y sombreamos la parte derecha de la luna. Así quedará iluminada la parte izquierda. Aunque también hacemos unos pequeños retoques en ese lado. Para el cuarto menguante hacemos la línea con curva hacia el otro lado. Y por lo mismo esta vez vamos a sombrear la parte izquierda quedando la parte derecha iluminada. Y también le hacemos algunos retoques. La luna llena siempre está totalmente iluminada. Así que simplemente le hacemos unos pequeños retoques. La luna nueva todo lo contrario no tiene iluminación. Por lo tanto vamos a sombrear todo el círculo lo más oscuro posible. Dejando notar un poco la figura inicial. Tengo un palito de chupete. Cortamos por la mitad. Cortamos también un pedazo de cartón. Echamos pegamento aquí. Y pegamos de esta forma el palito. En total haremos cuatro. A un centímetro y medio del palito echamos pegamento. Y pegamos todas las fases de la luna. Ahora vamos a pegar las cuatro piezas y lo haremos en orden. Aquí luna nueva. Luego sigue el cuarto creciente. Echamos pegamento aquí. Y pegamos ambos. Luego pegamos la luna llena. Y al final aquí cuarto menguante. Y ya que tenemos todo en orden. Vamos a pegar las fases de la luna donde corresponde. Luna nueva. Cuarto creciente. Luna llena. Y cuarto menguante. Nos ubicamos en la luna nueva. Aquí tengo una pieza de cartulina duplex de 2 por 7 centímetros. Volteamos y doblamos aquí en un extremo. Echamos pegamento en la parte doblada. Y lo pegamos justo aquí arriba. Aquí tengo el título hecho en una cartulina de 9 por 4 centímetros. Recuerden que 10 formas de hacer títulos lo dejaré en la descripción. Y pegamos aquí. Luna nueva. La luna está entre la tierra y el sol. Por lo que su cara iluminada no es visible desde la tierra. Cuarto creciente. La mitad derecha de la luna está iluminada y visible desde la tierra. Luna llena. La luna está directamente opuesta al sol en el cielo. Por lo que su cara iluminada es completamente visible desde la tierra. Cuarto menguante. La mitad izquierda de la luna está iluminada y visible desde la tierra. Estas fases de la luna son el resultado de la posición relativa de la tierra, la luna y el sol en sus órbitas. Todo el contenido en la descripción.